2, 1 completamente en otra que los muchachos en Guadalajara resulta que ahora les ha dado por agarrarse a trompadas hay droga de por medio pero también hay barrazos de muertos no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete! 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 y desde el inicio estoy aquí por el agua haciendo la cruz en la de la puntaria y voy a estar en la cama 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 así que voy a tener en la cama y voy a estar 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 en la cama 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 12 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 24 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 23 23 22 22 22 22 22 23 22 22